¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amiguitos? Bienvenidos nuevamente a este su canal, Cazador del Pasado. En esta ocasión vamos a ver muchas bolsas de chetos bigochos. Vamos, vamos a ver qué nos sale y regresamos. Bueno amigos, a petición de muchos de ustedes que nos estaban pidiendo más chetos, pero en esta ocasión de los bigochos que tardamos para encontrarlos, por fin los conseguimos, lejísimos, muy lejos. Y bueno, sin más, por el momento, ¿qué te parece Fercho si los abrimos? Ah, ¿por qué no? Después de caminar kilómetros y kilómetros, para por fin encontrar los bigochos, que me hace justo, abrirlos, ¿Qué te parece si empezamos por el principio? Párale pues, vamos a abrirlos. Ahí se va la primerita, a ver si encontramos cupón mágico verde. ¿Qué crees? Mugre King, tirita de mugre King. Ha salido esa famosa tirita de mugre King. Ah, pero permíteme, déjame mostrarle a nuestros amiguitos, la forma que tienen estos bigochos. Forma de bigote, ¿eh? ¿De qué sabe tu madrona? Ah, la forma, sabe como a cheto tradicional. Pero, aciditos. Un poco más aciditos. Bueno, vamos a abrir los otros. Vale. La siguiente, la siguiente bolsita, dice que, que vayas a Mugre King. Otra vez esas hamburguesas, no puede ser. Otra vez hamburguesitas mágicas. No, pues ya ni lo saques. Nada, ¿eh? No crees nada más. Y qué te parece si abro la tercer bolsita, de una vez en presencia del secretario de interventor de la Secretaría de la Gobernación. Ese soy yo, Dad Smith. Y, pues... Ah, no, ¿otra tira? No puede ser. ¿Por qué tantas tiras? Más Mugre King. Los chetos se empeñan en que yo esté más gordo. Eso sí. Y que coma muchas hamburguesas. Ahí están los... Y eso te queda al modo. Y bueno, vámonos por nuestra siguiente bolsita, que es la número 4. A ver si yo tengo la suerte. Vamos a ver. Qué show. Ay, otra tira. No puede ser. Dobles combos de helado. Esta es una tira de helado. Ahí se puede ver. Felicidades. Dos conos dobles por $18 pesos. A ver si al rato pasamos a cambiarlas mi Gershaw y nos echamos unos heladitos. ¿Qué te parece? Yo prefiero la hamburguesa, pero como tú quieras. Ok. ¿Y qué te parece, capitán? ¿Qué te parece si me aviento la quinta bolsita? A ver qué suerte corremos con esta cerradita, mira. Totalmente cerrada e inflada. No hay trucos. Y ahí se va. Mira nada más. Mira nada más. Es que... Otra tira, no me digas. Woffer sin queso. Además sin queso. Además sin queso. No puede ser. Sí, ahí se ve. Vean. Vámonos con la última bolsita, Fercho. ¿Qué te parece? Me parece bien. ¿Cómo viste esa marometa? A ver si es la marometa de la suerte. Vamos a ver. Marometa mágica. Otros dos conos. No puede ser. ¿Se ven ahí? ¿Se ven? No me chance. Dice... Chitos mugrequín. Otra vez. Dos conos. No puede ser. No puede ser esto. Puras tiritas. Ni un cuponcito. Pero bueno, ya probamos los bigochos. Harto que comer. Pues así las cosas de estos bigochos. Bueno, al menos ya los probamos. Pero no nos salió cuponcito. Nos salieron puras tiras de Burger King. Sí vimos que en otros lados sí les salieron unos cupones. Pero bueno, no tuvimos esa suerte, mi Fercho. Así es. Pero la única satisfacción que nos queda es que los probamos. Y que no en todos lados hay. Es difícil encontrar estos... Eso sí. Avanzamos kilómetros y kilómetros. Aunque no nos lo crean. Y eso porque un carro de sabritas nos dijo. Ya dejamos las tres cajas hasta San Juan de Aragón. Porque ya le quise. Alejo. Todavía. Y este... Pues está ya lo que nos ha conseguido. Y todo para que ustedes se hagan un vistazo. Y veamos qué promociones salían. Y contenían un último tirita. Pero ya vimos que nos tocó la suerte de las puras tiritas. Bueno, no hemos hecho algo más que agregar. Nariz. Todo está muy claro. Todo. Solo un vistazo. Un saludo arriba. Compártanle. Nada de su puesto, chicos. Chizas. No esperamos nada. Y bien, esto sería todo. Claro que no nos despedimos como siempre. Sino que nos estamos viendo nuestro próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.